hola de nuevo amigos de android 6 en este nuevo tutorial le voy a enseñar a los usuarios que tengan un samsung galaxy s a cómo instalar en windows el programa alternativo para flashear este terminal el programa alternativo a odin que es el heimdal es un programa de código abierto o sea es open source y nos servirá para flashear el samsung galaxy s o también llamado como el modelo gt y 9000 lo primero que haremos será entrar en internet y abrir esta página web www.glashechidna.com.au barra product heimdal en la descripción del vídeo os dejaré los enlaces necesarios bajamos y lo primero que haremos será irnos a la página de microsoft para descargar el visual c plus plus 2010 ponemos español y le damos a descargar ap squared motos pero vamos a estar Le damos a descargar, bien, ya comienza a descargar, ya podemos cerrar esta, bien, ahora seguidamente nos descargamos Heimdall Suite 132 binaris, esperamos a que se descargue este archivo, ya está, vamos a la carpeta de las descargas y primero ejecutaríamos el vcredis x86x, que sería el dc++, que es necesario instalarlo para que corra Heimdall. En este caso me viene un aviso de que ya tengo instalado la última versión disponible de este programa, así que le daremos a cerrar, ya puedo eliminar este archivo, ahora descomprimimos la carpeta Heimdall Suite, aquí la tenemos, la vamos a poner en el escritorio, y voy a cerrar las ventanas, abrimos la carpeta Heimdall Suite, y aquí tenemos el programa que ejecutaríamos como administrador, que sería el alternativo a Odin, para frasear el Samsung Galaxy S, aquí lo tenemos, en esta primera página es para flashear un firmware que ya venga preparado para este programa, para Heimdall, en esta segunda es para meter los archivos, para flashear el firmware, archivo por archivo, y aquí para ver, si le damos aquí con el teléfono en modo download, veremos si no lo detecta, si tenemos los drivers correctamente instalados, si fuera que no te detectara el teléfono, tendrías que venirte aquí a la carpeta Drivers, Ejecutar, siempre ejecutamos estos programas como administradores, el ZADIC.exe, y aquí conectaríamos en modo download, el Samsung Galaxy S, y una vez esté conectado en modo download, le diríamos instalar el driver, y ya está, nada más, ya con esto instalaríamos los drivers, bien, vamos a hacer, para que veáis como funciona, vamos a poner, como si fuéramos a flashear un firmware, vale, vamos, aquí tengo yo el firmware JVU, y vamos a hacer una prueba con ese, JVU original de, este original de Samsung, me lo voy a pegar en el escritorio para hacer el ejercicio con vosotros, bien, lo primero que tenemos que hacer para que el firmware JVU lo podamos flashear en Heimdall, es estos tres archivos, que son los que colocamos en el Odin, extraerlos, con el 7D por ejemplo, le diríamos extraer, yo simplemente me gusta extraerlo en carpeta con su mismo nombre, traemos code, extraerlo en Heimdall, 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 y extraemos model bien una vez tengamos los tres extraídos y entramos dentro veremos los archivos que tiene cada uno uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete archivos el cfd tiene dos, khrf khrf si data y el modem tiene uno el modem punto bien bien, ahora me voy a poner esto aquí, vamos a hacer una simulación de fraseo en Heindal para incluir los archivos que hemos que acabamos de descomprimir se tiene que hacer uno por uno vale y también si quisiéramos hacerlo con repartición necesitaríamos el archivo bit vale le damos al botón no, al botón de buscar no ah claro, lo primero que necesitamos es poner el archivo bit que no lo he incluido aquí o sea, vamos a buscar el archivo bit que lo tengo por aquí también bien, cogemos el archivo bit correspondiente vale, ya lo tenemos aquí bien, lo primero será colocar aquí el archivo bit vamos a la ruta donde vamos a dejar la carpeta que es el escritorio abrimos la carpeta y colocamos el archivo bit esperamos que se cargue bien le damos al botón añadir y ahora tenemos que ir añadiendo los archivos uno a uno este nos lo hacemos servir el fs sbl sbl2 param kernel recovery factory fs dbdata cachemodel ibl más pbl bien para saber cómo colocar los archivos aquí y no equivocarnos y liar una gorda en nuestro teléfono os he preparado una tabla para que la cosa sea más sencilla a ver si aparece esa es la tabla el archivo ibl más pbl elegiremos el archivo botbin original del firmware en el sbl el sblbin en el factory fs factory fs punto rfs en el archivo caché el que se llama caché rfs en el dbdata el que se llama dbdata.rfs en el param param.lfs el kernel el cimalle y el modem el modem.bin así que vamos a hacerlo en el ibl más pbl lo tenemos aquí seleccionado y ahora aquí le daríamos a buscar y nos iríamos a la carpeta code y elegiríamos el botbin y ahora lo tendríamos aquí ahora elegiríamos aquí el archivo sbl le daríamos a buscar y cogeríamos el correspondiente sbl vale primero hay que darle al botón a añadir ahora corregimos aquí el que hemos borrado antes vale bien le daríamos a añadir y aquí ahora iríamos al siguiente archivo por ejemplo el param le daríamos a buscar le daríamos a buscar le daríamos el param.lfs añadir el kernel le daríamos a buscar y el kernel lo tenemos en la carpeta en la carpeta bueno en la misma carpeta le damos a cimalle y ya lo tenemos aquí le damos a añadir y ahora pondríamos el factory fs le daríamos a buscar y elegimos el archivo correspondiente le damos a añadir cogemos ahora el modem le damos a buscar y lo tenemos en la carpeta modem ahora el dbdata fs y la caché tenemos dos opciones para cargarlo ahora os lo explico por ejemplo dbdata vamos a buscar ahora nos sale el último que hemos elegido el modem pues nos vamos a la carpeta code y aquí lo tenemos el dbdata que es el que vamos a elegir ahora rfs si queremos flashear el archivo del firmware el correspondiente al csc que es esta pantalla que es lo que hacemos por ejemplo en el odin estos dos archivos el dbdata y el y el caché rfs los cogeríamos del csc por eso lo he dejado para el final si no queréis meter el csc que lo queréis coger del code no hay ningún problema lo vamos a coger del csc pondremos dbdata rfs añadiremos archivo y vamos car vamos car no es la única que hemos utilizado ponemos archivo siempre que crea el archivo podemos crear un tnl y podemos hasta ver ahora ahora aquí marcaríamos la casilla de repartición porque hemos puesto aquí el pit y conectaríamos el samsung galaxy exe en modo download con eso como siempre el botón de volumen abajo más el home más el power hasta que aparezca el triangulito amarillo con el android trabajando si queremos comprobar que no nos ha detectado el terminal le daríamos aquí a detect y saldría aquí el de esto que está correctamente sincronizado aquí en flash le daríamos a estar y esperar a que el proceso termine en esta barra nos iría saliendo todo otro como veis es un eso es una manera diferente de hacerlo mucha gente dice que este es más fiable que odin yo lo he usado muchas veces en linux y la verdad es que me gusta bastante es una pasada porque tenemos una opción de crear tu si éramos nosotros por ejemplo ahora con estos archivos podríamos crear un pack haciendo una carpeta comprimida y creando un archivo xml simplemente elegiríamos aquí en browse y instalaríamos el pack que hemos creado nosotros en vez de hacerlo a mano como hemos hecho ahí se cargaría aquí con las propiedades del del firmware le daríamos solo a customize y nos aparecería aquí todo cargado como está ahora pero solo en un paso una vez acabara el proceso si quisiéramos rotear como hacemos en odin pues poner el kernel poner el kernel de con el cfrot lo que tendríamos que hacer es borrar borrar todo esto aquí borramos 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 menos el del kernel los borramos todos ahora seleccionaríamos kernel y aquí tendríamos que ir a buscar el simalle del del cfrot lo vamos a hacer en un momento para que lo veáis vamos a buscar el cfrot con el patente jvu sgs lo voy a copiar lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí en el escritorio con este sería lo mismo que con el otro lo primero sería extraer el cfrot aquí lo tenemos y si entramos dentro de la carpeta cfrot veremos que es un archivo cimalle ahora daríamos aquí al kernel buscaríamos el archivo que queremos flashear como lo hemos puesto en el escritorio nos vamos al escritorio y aquí lo tenemos cfrot damos a cimalle y ya lo tenemos aquí cargado antes de darle al start hay que comprobar es como en el odin cuando vamos a flashear el kernel repartidión no tiene que estar marcado porque si no el teléfono no nos va a enxergar o sea hará el proceso y cuando reinicie no reiniciará comprobando que repartidión no esté marcado ahora le daríamos al start conectaríamos otra vez el teléfono en modo load y le saldría un vídeo y sería el firmware o sea el firmware flasheado antes y ahora el kernel con su cfrot como veis es un programa sencillo de utilizar es algo diferente al otro claro el otro es más sencillo porque son tres archivos pim pam ala aquí lo vas haciendo todo a mano y hay que tener más cuidado y sobre todo siempre mirad que el archivo que elegimos cuando aquí buscamos sea el correspondiente al que tenemos mirad ahí la tabla que que os he puesto antes o en el post que ve de androidseeds.com de como flashear con Heimdall para estar completamente seguro al 100% bien esto es todo espero que les haya servido de ayuda y nos vemos en un siguiente tutorial amén amén Gracias por ver el video.